José Laluz se hizo viral hace unos cuantos días al decir que el pica-pollo era más nocivo que la coca. Pero ese no es el tema, porque en una entrevista que le dio a Roberto Ángel Salcedo en la nueva forma de hacer su programa Más Roberto, que es más seria y que tiene que ver con su perfil político, tal como nosotros lo advertimos en su momento que Roberto Ángel Salcedo venía con un cambio de temática de su programa, pues en ese contexto, entrevista durante casi una hora a José Laluz. Vi gran parte de la entrevista, pero me detuve en una parte que para mí es reveladora. Él dice que en el año 2011, después de Leonel Fernández no aceptar acatar el 4%, como parte de un reclamo de la sociedad civil, sobre todo de la clase media, y que era algo que él entendía que tenía que darse sí o sí. Él vio a partir de ese momento a un Leonel Fernández como figura política agotada, que ya había dado todo lo que correspondía en términos históricos a República Dominicana. Dijo que él era un estudioso de Leonel y un estudioso de Danilo Medina, que él veía a Danilo como el líder pragmático y que veía a Leonel Fernández como el líder ideológico del PLD. Es en verdad proteico que él diga que él no seguía, sino que él los estudiaba a ambos. Pero sobre todo más revelador para mí que dijese que a partir del año 2012 se fue eso, que ya a partir de ese momento él no veía en Leonel o incluso en Danilo Medina a dos personas que valiese la pena seguir. Y aquí es donde viene el punto avasallante, aquí es donde viene la revelación demoledora y contundente. Cuando el colega, porque también hace YouTube, es comentarista, José La Luz, dice que para qué él va a seguir, para qué él va a ver de abajo hacia arriba, como quien estuviese supeditado a su imagen, a Leonel y Danilo, si ya él sigue y estudia a Juan Bosch. Y si usted, según dice, le estoy citando, junta en una licuadora a Leonel y Danilo y no saca una uña de Juan Bosch, pues ya eso es algo más contundente que lo que se afirmó cuando planteó que el picapollo era más dañino para la salud que la coca. Esto para mí trasciende eso, debido a todo lo que cité justo antes de llegar a ese punto. En la visión de José La Luz, y ahí se puede decir que coincido con él hasta cierto punto, Leonel y Danilo agotaron un ciclo histórico. Convirtieron al PLD en una maquinaria electoral, y agrego, y que no se me escape esto, que él plantea que ambos no pudieron escapar a ese aspecto instintivo del ser humano, en el cual se ven dos personas en una misma tribu que están en un punto X compitiendo por ser líder único, indiscutible y definitivo. Leonel y Danilo no pudieron escapar a eso, y eso terminó haciendo que el PLD fracase, que el PLD saliera del poder. Y aquí debo reconocer que esa explicación puntual que dio José sobre el enfrentamiento de Danilo y de Leonel fue brillante por la forma tan breve en la cual logró explicar un conflicto que a República Dominicana le costó muchos años. Un conflicto que incluso arrastró a la élite empresarial de República Dominicana. Cuando usted vio a un Manuel Estrella, a un Manuel Corripio, hablando públicamente de ese tema, usted tenía que suponer que la cosa en verdad era de una envergadura para nada despreciable. Entonces, que él plantee eso, que Danilo y Leonel no hacen ni una uña de voz. Yo creo que de repente ni Danilo ni Leonel se van a sentir a mal con eso. Ahora, hay una realidad. Juan Bosch, por más indiscutiblemente brillante que fue, yo que por ejemplo me he leído El Caribe Frontera Imperial de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que lo imagino como uno de los libros más brillantes escritos sobre la problemática de América Latina, sobre todo América Central y el Caribe. Ese Juan Bosch se correspondía con el perfil del intelectual que trataba de encajonar la realidad en sus teorías. Y ese tipo de ejercicio le pasó factura cuando él llegó a la presidencia y por eso apenas duró siete meses. Si usted me da a escoger entre Juan Bosch, Leonel y Danilo, en todo sentido yo me quedo con Juan Bosch. Ahora, yo tengo que ser objetivo o tratar de serlo. Hay un aspecto en Don Juan que le impidió culminar sus cuatro años de gobierno. Ese aspecto, en términos pragmáticos, tanto Danilo como Leonel lo supieron manejar. ¿Y cuál es ese aspecto? Bueno, las variables en el juego de poder, el empresariado, la comunidad internacional, la iglesia católica, sortear todo eso y manejarse con todos, independientemente de que Leonel o Danilo sean o no santos de su devoción y de la mía, tenemos que reconocer que al menos en ese sentido y en ese aspecto se manejaron mejor que Juan Bosch. ¿Y por qué Juan Bosch no pudo agotar eso? Por lo que dije, es el perfil de intelectual que trata de encajonar la realidad a su esquema mental. Juan Bosch, y no se le puede culpar porque es un síndrome muy conocido en los eruditos, en los intelectuales que llegan a estar en el poder. ¿Le pudo pasar o le pasó a él? Como en efecto, le pudo, le pasó o le pasará a cualquier intelectual que llegue al poder en cualquier parte del mundo. Es un síndrome históricamente muy conocido, estudiado, por ejemplo, citado por historiadores como Paul Johnson. Eso fue lo que pasó con Don Juan. Tenemos que al menos reconocer que si Leónel y Danilo no están en la estatura de erudito, de analista, de la política a nivel sociológico e histórico, no están en el nivel de Juan Bosch. Pero tenemos que reconocerles que en el juego de poder se manejaron mejor que, oigan bien, en el juego de poder, en el aspecto pragmático del mismo, se manejaron mejor que Juan Bosch. Eso, al menos eso, no se puede discutir. Y por eso es que las declaraciones de José La Luz, en ese sentido, nos invitan a ese debate. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números, te ganas 50 mil pesos. Y si acertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo no sé cuántos presumibles, presuntos o supuestos capos es que tenemos en República Dominicana. Pero amén del número, lo que más me preocupa es que según se proyecta en base a la información que sale de la Procuraduría, de la DNCD y el Ministerio Público, es que todos son capos de envergadura. Ahí veo la información de que finalmente se captura a un señor de nombre Elín Carpio, quien tiene una orden de extradición por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Y que durante mucho tiempo el señor Elín Carpio, supuestamente, habría esquivado a las autoridades. Lo capturaron en Verón y Güey, pero antes estuvo incluso, oigan esto, antes estuvo incluso viviendo en una especie como de zona boscosa en las inmediaciones de la autopista El Coral. Pero sobre este señor, pese a supuestamente un tema de consideración al más alto nivel, que se equipara con todo lo que se ha desplegado para desmantelar las redes de... Bueno, yo ya ni nombre quiero mencionar. Porque aquí ustedes no recuerdan ya el nombre de gente que supuestamente dirigía una red, pero que incluso el propio Ministerio Público deja de mencionarlos. Y la conclusión que me queda a mí cuando veo eso es que el mismo Ministerio Público, los propios Jenny Berenice y Wilson Camacho, se metieron en pánico. Y por eso no siguieron hablando de fulano, mengano, sultanejo. Bueno, ¿dónde está el hombre aquel que dirigía la red de la operación o de la red que se desmanteló en la operación Falcón? ¿Dónde está ese poderoso hombre del cual yo ni siquiera he vuelto a escuchar nada? Otra cosa que voy a preguntar, ¿cómo es que a César, el que solía abusar, se le vinculó a esa red directamente? Pero también se vinculó supuestamente al tema este del señor que llamó a Somos Pueblo y que intentó contactar la Jota, que intentó contactar también a Rafael Guerrero. También con ese trabajaba César, el que solía abusar. Pero César, el que solía abusar, supuestamente despachaba con Toño Leña, por poner un caso. César, el que solía abusar, también trabajaba con el chino y con el gringo. O sea, si todo lo que he dicho es cierto, bueno, pues entonces César, el que solía abusar, era un hombre exageradamente versátil, exageradamente dinámico. Ahora bien, señores, el Incarpio era una persona de preocupación para las autoridades locales. tenían interés en atraparlos, pero hay que decir, hay que hacer honor a la verdad. Ese interés venía porque se tenía que quedar bien con las autoridades norteamericanas. Es muy posible, es muy posible, que si este señor, supuestamente involucrado, no tuviese encima de él esa orden de extradición, la suerte del mismo hubiese sido totalmente otra. Y es que usted no tener semejante yugo a sus espaldas, lo hace correr más libremente. Le permite tener libertad de negociación. Pero, ¿qué pasa cuando se sabe que usted tiene una orden de extradición en su espalda? Bueno, ocurre que las propias autoridades, que suelen ser licenciosas, que suelen ser, si se quiere, como muy suaves, o sea, las autoridades o las que dentro, o los que dentro de las autoridades siempre negocian, bueno, hacen el negocio. Pero cuando ya saben que usted tiene una orden de extradición, lo que hacen es que le dan la espalda, porque no quieren verse en su boca en el momento que a usted le toque hablarle a esas autoridades. Ojo con eso, la cosa cambia radicalmente para todo aquel capo que ya tiene una orden de extradición, porque quienes solían colaborar con él ya quieren rehuir entonces a la posibilidad de que esas mismas autoridades norteamericanas le señalen como cómplice. Hemos ampliado las instalaciones de resorte media, 750 metros repletos de locaciones para hacer realidad tu sueño de grabar tu contenido al más alto nivel, ya sea para tus proyectos personales o ya sea para trabajar a nivel corporativo. En el 829-741-3061 tendrás toda la información que necesitas para saber a qué plan acogerte para trabajar tus contenidos desde 15 minutos a todo el tiempo que quieras para hacer realidad tu sueño de incursionar en estas plataformas al más alto nivel. 829-741-3061. Te comunicas y tendrás toda la información que necesitas. Estamos acá en la Sarazota, justo detrás de Burger King, en la César Augusto Roque, esquina 12 de julio.